¡Hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual os explicaré cómo realizar la unión entre un chipfile y una tabla. En muchas ocasiones queremos hacer un mapa de algún fenómeno particular, pero los datos no los tenemos en versión espacial. Sin embargo, los tenemos en una tabla. Entonces, mediante el uso de los SIG y propiamente, en este caso, del lenguaje de programación DR, podemos realizar una unión entre un archivo chipfile y un archivo de una tabla. El requisito para poder hacer esta unión es que ambos datos tengan una relación, es decir, que dentro tanto del chipfile como de la tabla haya una columna que lo relacione. Para el caso del día de hoy, la columna que lo relaciona es el código del DANE para los municipios. Lo que haremos será la unión entre una tabla que representa la producción de cacao a nivel municipal con el archivo chipfile de los municipios de mi país, Colombia. Comenzamos. Como siempre, cargamos la librería Pacman. Esta librería me permite cargar muchas librerías a la vez en una sola línea, ahorrando bastantes líneas, por así decirlo, de muchos libraries. Con esto limpiamos la memoria. Ahora bien, con esta línea hacemos uso de esta función que se llama S-Tirret, que nos permite leer un archivo espacial. Esta hace parte de la librería Simple Feature, que es como la evolución o como la actualización de la librería Shapefile, que lo que nos permite es hacer uso de todo el paquete de T-Divers, de funciones como Mutate, o como Select, o como Inner Joint, del programa de la librería Deep Player de Hadley Wickham. Entonces, lo que haremos será leerlo con el comando S-Tirret, que es una analogía a la función Shapefile de la librería Raster. Vemos este objeto y en efecto es un archivo espacial que tiene unos polígonos, unas coordenadas, un stent, que es el sistema de coordenadas WGS. Y tenemos aquí la tabla de atributos de los primeros 10 campos. Luego tenemos entonces la tabla, la leemos con RATCSV. Es una tabla que contiene la producción a nivel municipal y también se distingue por departamento de cacao, presentando los atributos como área sembrada, área cosechada, producción y rendimientos. Ahora bien, esta tabla está para muchos periodos de tiempo. Si vemos con este year's unique de TVL periodo, vemos los años que existen. Está desde el año 2007 hasta el año 2017. Para el presente caso lo que haremos será simplemente filtrar para el último año. Entonces, filter periodo igual a 2017. Nos filtra entonces solamente los datos del 2017. Sin embargo, como podemos observar, el campo de municipios tiene problemas con los caracteres como las tildes y las ñ. En ese sentido lo tenemos que convertir a idioma latín. Con eso lo que hacemos entonces es con este mutate es que reemplazamos esa columna y le decimos que lo pase a latín. Una vez hacemos eso, reemplazamos el objeto TVL y este objeto entonces ya tiene entonces municipio y ya representa la n, ya aparecen las n y las tildes. Ahora bien, lo que hacemos es que miramos las propiedades de las tablas, entonces de la tabla TVL y nos observamos que el código de municipio es una columna que es tipo numérico. Si miramos qué tipo de tabla, qué tipo de columnas son las que tiene el chifile, nos podemos dar cuenta que el código del municipio, código del municipio, id espacial es tipo factor, con lo cual no va a haber conflicto a la hora de la unión porque tenemos que unir número con número. Entonces lo que hacemos es convertirlo. ¿Cómo lo convertimos? Como es factor, lo que hacemos es primero convertirlo a un archivo, a una columna tipo carácter, como se muestra aquí, y luego si pasamos a numérico, utilizando este mismo comando de mutate. Ya shape, entonces miramos código id espacial y si miramos otra vez str de shape, nos podemos dar cuenta que, en efecto, ya pertenece ese código de id espacial a un archivo, a un tipo numérico, a una columna tipo numérica. Entonces ahora, pues aquí printeo eso, ahora sí podemos hacer la unión. Entonces con el comando innerJoint, hacemos la unión del chifile y la tabla. Es muy importante que siempre, cuando quieras convertir ese chifile y pegarle la tabla, sea primero el archivo espacial para que le quede convertido, para que quede el resultado como un archivo espacial. La tabla y la relación entre las columnas, igual. Hacemos ese innerJoint y miramos el resultado. Final, ahora tiene entonces acá los mismos campos, pero al final tiene también los campos de la tabla. Entonces tiene el municipio, el cultivo, el periodo, el área sembrada, el área cosechada, la producción y los rendimientos. Si queremos ver, entonces, plotear eso, podemos darle final, select para seleccionar solamente la columna de producción y plotearla, para visualizar de primera mano cómo se comporta la producción de cacao a nivel municipal. Vamos a plots y acá tenemos la producción. Podemos observar que acá en Santander y en Nariño, acá en Tumaco, son los municipios que más cultivan cacao. Y pues hay una cantidad más de municipios que cultivan poco cacao. Entonces, lo que nos queda por realizar es simplemente escribir ese archivo espacial. Ese archivo, entonces, layer, igual a el nombre, como quiero que se llame, producción-cacao. El tipo de driver será un shapefile, es read shapefile. Y por último, este comando update, igual a true. Bien, ahora entonces miramos en nuestra tabla, en nuestra carpeta, perdón, y aquí ya tenemos el shape creado de la producción de cacao para el año 2017. Los datos realizados en este ejercicio, utilizados en este ejercicio, se encuentran en un enlace en la descripción. Me ayudarás un montón compartiendo este video con todos tus amigos, colegas que utilizan los SICK. Te invito a que te suscribas, activa la campanita y esperamos pronto mucho más contenido. Chau, chau.